En el cálido abrazo del sol, nos metemos en el corazón de la cocina árabe. Con la maestra Alejandra como nuestra guía, exploramos los secretos de una receta ancestral. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra y hoy les vamos a presentar un plato típico, no solo de la región del Magreb, donde nosotros hacemos nuestras especialidades, sino también de Siria, el Líbano. Creo que nos conecta a todos. Un plato muy pedido, al menos por nuestros clientes en San Luis, que son los niños envueltos. ¿Cómo se preparan los niños envueltos? Carne, arroz, cebolla, tomate, perejil, comino, sal. Los condimentos son a gustos, hay quienes les gustan un poquito más picantes, le pueden poner pimienta negra, pimienta blanca, eso depende del gusto de cada familia. ¿Cómo se preparan? Tomamos las hojas de parra, una porción de carne, está preparada, la estiramos en forma de un dedito, lo envolvemos desde los costados, niño envuelto, y luego lo giramos. La gastronomía Magreb se refiere a una zona, es el norte de los países árabes del norte de África, donde está Argelia, Marruecos, Libia, Mauritania. Si bien la gastronomía tiene algunos aspectos parecidos, es diferente porque obviamente es otro continente, otra región. Se pide mucho en San Luis porque los descendientes sirios y libaneses que vinieron a San Luis hacían mucho esta comida, sobre todo las abuelitas, la sete. Entonces nuestros clientes nos dicen, cada vez que pruebo los niños envueltos, esto me recuerda a mi abuela. Particularidad de nuestros niños envueltos, que tienen más proporción de carne que de arroz, un 75% de carne y un 25% entre arroz y verduritas. Si pensás, de acuerdo a la región, si yo te digo el Magreb, se acompaña con mucho picante. Estos niños árabes llevan muchas especies picantes, sobre todo una salsa con que se acompaña, que se llama jariza, hecha de ají picante, ajo y cebolla. Para hacerlo un poquito más adaptable al público, nosotros lo hacemos con una salsa sumi, una salsa suave de ajo. Si nos piden con labne, también con labne. El labne es más de la región sirio-libanesa. De la región magrebí, el picante como la salsa jariza y la salsa de ajo sumi. En el caso de los niños envueltos, no es difícil de conseguir los ingredientes. Si vamos al aceite, que utilizamos también es aceite de oliva, se consigue. Los condimentos, en este caso, no valen a siete especies o bajaraj, que sí se utilizan en otros platos como, por ejemplo, el shawarma, el kebab. En este caso, no. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir. Lo único que es difícil de conseguir son las hojas de parra. Es un plato que lo podés acompañar con labne, como dije, o salsa sumi, que son las salsas de aderezo. Podés acompañarlo con ensalada tabule, que es una de las ensaladas más típicas y originarias. Y también con limón. Como la mayoría de los países árabes son musulmanes y no se consume alcohol, estas comidas se acompañan con té verde, un té verde, con menta, con hierbabuena. Pasamos a la olla. Cubrimos la olla con cebolla y tomate, que ahora les voy a decir cómo se hace. Y así concluimos nuestro viaje gastronómico. Que cada bocado sea un recuerdo de este momento compartido, un lazo entre nosotros y la historia que nos une. Y así concluimos nuestro viaje gastronómico.